La verdad que un fin de semana muy bueno para el turismo, muy bueno en la provincia, un 95% de ocupación hotelera en promedio, algunas localidades con el 100%, claramente, y muchísimas actividades, ¿no? Se pudo ver en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho, cómo la ocupación fue creciendo en lo que venía del verano, y este fin de semana en particular de carnaval se colmó, actividades desde carnaval, festivales, festival del lechón, festival de la pizza y la cerveza casera, en los manantiales el festival del algarrobo, bueno, muchísimas actividades, y veíamos mucha gente contenta, un gasto promedio entre 35 y 50 mil pesos diarios por persona, ese fue más o menos el número que hoy tenemos, contentos en poder haber tenido un fin de semana tan fructífero para la provincia en cuanto al turismo, que movilizó a todo el sector gastronómico, hotelero, de esparcimiento que brinda la provincia.